Hola, hola, espaldanos, bienvenidos a Yokai Watch, estamos en un hospital nocturno y voy a llorar, voy a llorar por quien está delante mío dando vueltas, ¿vale? O sea, no os imagináis la de tiempo que llevo buscando a este Yokai, o sea, he flipado, por fin, ¿vale? Os voy a indicar dónde puede salir, porque está todo relacionado con, pues con esto, ¿no? Con la silla de ruedas que va moviéndose, Dios, es que estoy emocionada por fin por poder grabaros esto, ¿vale? Os voy a enseñar los cuatro puntos donde puede salir este Yokai, que es, es que vieja, por favor, Dios, que la atrape a la primera. Bueno, lo que os recomiendo es que guardéis fuera antes, ¿eh? Seguro que no la atrapo, seguro. Pero miradla, es es que vieja, suéltala. Bueno, es que vieja es la nega que nos va a pedir en principio que luchemos, ¿vale? Dios, es que vieja, fuá. Bueno, al menos ya sabéis dónde la podéis encontrar, ¿vale? O sea, os voy a indicar y os digo los cuatro puntos del mapa donde los podéis encontrar del hospital nocturno, tanto de día como de noche. Estoy por llorar, estoy por llorar de la emoción. O sea, la atrapo no, yo ya estoy feliz, ¿vale? Voy a intentar atraparla, pero si no la atrapo al menos tenéis ya esto y mira, y mira. Bueno, ¿qué le vamos a dar? Ramen completo, ¿vale? Que es lo que más le gusta. ¿Qué equipo llevo? Pues mirad, directamente, como sabía que venía por esta, pufilindo pufipatitas para que se espiriten entre ellos, se ataquen poquito, a ver si sale la espirisfera y me da una alegría. Dame una alegría. Es horrible. Llevo desde que salí al juego buscando esquilleja, o sea, es que es alucinante, o sea, muchísimo tiempo, muchas horas invertidas y que no había manera, ¿eh? Pero no me ataques esquilleja. Ataca o cotilleja, leches. Maldito. Vamos, esa espirisfera dorada con muchísimos corazones. Vamos, baby, dame corazones. Corazón de melón, melón. Maldito. Vamos, espirisfera. Suéltalo. Vamos, espirisfera. Maldita espirisfera. Maldita espirisfera, maldita. Es que lleja es de rango C, ¿vale? O sea, lo que pasa que es como súper chunga de encontrar la colega. No, pero yo no quería ese. Por favor, por todos los dioses, habidos y por haber. Por favor, te lo pido. Únete, esquilleja. Dame una alegría. Que a ti no te quiero, desgracia. O sea, ¿por qué? Vamos, vamos. Me voy a poner a llorar. No, no le doy un apodo. Bueno, en principio, ¿vale? Como no me ha salido la que yo quería. Ya, pero es que yo no quiero tu regalo. Yo quiero que te unas a mí. Vamos a la pantalla de título porque yo he guardado antes y os voy a enseñar dónde estaba. Vamos a ver si vuelve a estar a pesar de que reinicio la partida. Que tampoco nunca está de más. Descubridlo. Porque yo estoy aquí sin saberlo. ¿Vale? Bueno, estamos, como os he dicho, hospital nocturno en la zona comercial. Por aquí hay una enredadera. ¿Vale? Sí, mira, ahí está. Vamos a ver si es esquilleja. Miradla. Por eso es importante que guardéis antes, ¿vale? Importantísimo. Porque nos ofrece otra oportunidad de pillarla. Ahora vamos a volver a luchar contra ella porque quiero que se unen. Y si no se une, pues ya. Entonces os voy a enseñar los cuatro puntos donde podréis encontrar a este yokai, ¿vale? Porque no va a estar siempre en esta habitación que acabáis de ver. Vamos otra vez. Vamos. Fiesta. Vamos. Es que yeja, que te queremos. Húnete en directo. Que me gusta más cuando lo haces. Empezamos el show. Vamos. Espérate. Que te veo muy emocionada. Pero me alegra tanto que por final ha salido. Es que no os lo podéis imaginar lo bien que me siento. O sea, me siento súper bien. Porque era uno de esos que tenía ahí la espinita clava. Muchos me volvéis a preguntar cómo se pueden conseguir a los Jibanyan especiales. Esos que son de diamante, esmeralda. No se pueden conseguir en Europa y en América. Si veis a alguien que los tiene es porque ha hackeado la partida. No me preguntéis tampoco por Pandanoco. El famoso Pandanoco. Porque te llega por Street Pass. En este juego no se pueden intercambiar yokai. ¿Vale? O sea, los que me habéis soltado el rollo de no, es que me lo han dado, me estáis mintiendo. Y pensáis que soy imbécil. O sea, no me mintáis. O sea, es más fácil que me digáis pues he hackeado la partida. Yo, bueno, pues cada uno es libre de hacer lo que le dé la gana. O sea, yo no os voy a decir qué tenéis que hacer. Obviamente los juegos están para disfrutarlos y te ofrece una sensación muy buena el conseguirlo tú por tus propios medios. Que no se une como en este caso. Pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay. Bueno, ¿qué tenemos que hacer para que no se me olvide y no la líe? Reiniciamos la partida y entonces volvemos a tener ahí es que llega. ¿Dónde la podemos encontrar más? Pues os voy a enseñar los cuatro puntos donde puede aparecer. Ya hemos visto uno de los puntos donde está es que llega. Os pueden salir otros yokai. ¿Vale? Ahí está el problema. ¿Vale? Os pueden salir a ruñona, maruleja, tricotón y ubío, como se llame. Bueno, aquí está el hospital nocturno. ¿Vale? Entonces vamos a ir paso a paso. Tiquitiquiti. Vamos a ver si no nos pillan por el camino. Es un poco rollo, ¿eh? Bueno, un poco por decir un poquito. Bueno, a ver. Vamos a subir las escaleras y aquí es uno de los puntos donde podéis encontrar la silla de ruedas. ¿Vale? Cuando la encontréis, pues ya sabéis, tenéis que darle a la I para... ¿Vale? Igual que hemos hecho con Esquelleja en el otro lado. Otro de los puntos. No, este no es. Ay, que no me pille, por amor de dioses. Vale. Otro de los puntos donde la podemos encontrar. En este lado. ¿Vale? Y ahora vamos al último punto donde la podemos encontrar. Ya os he dicho, son cuatro. Pues vamos a salir de aquí. y el otro punto que mucho se os pasa a la enredadera es aquí. ¿Vale? Para subir al segundo piso. ¿Dónde está? Tiquitiquiti. Pues por aquí la podéis encontrar. ¿Vale? Por ahí. Entonces... Me han pillado. Entonces voy a ver si la consigo y os puedo enseñar sus características. Si no, pues al menos ya la hemos visto y sí que os podré enseñar sus movimientos y tal. Voy a ver si hay suerte. Desadme suerte, chicos. ¡Lloro, lloro, lloro mucho! Bueno, se ha unido a la cuarta vez, ¿vale? Y ha sido increíble porque la tercera vez me ha salido el corazoncito, la espirisfera con el corazoncito y no se ha unido. En la cuarta vez no me ha salido absolutamente nada y placa. Aquí la tenemos. Esquelleja. Esquelleja. Por fin. ¡Dios! Claro que vamos a ser amigas. Esquelleja. ¡Toma! Esquelleja. ¡Dios! ¡Wow! Me he quedado súper a gusto. ¡Wow! Le falta hacer la otra por fusión. Bueno, habéis visto ya Cotilleja, que sale junto a Esquelleja, o sea, directamente. Además, Cotilleja la podemos tener por historia. Vamos a ver si... en fin. Si podremos fusionar a... a lo otro, que no lo sé. No lo sé, no lo sé. Para tener a... a la otra bicha, que no la tengo desbloqueada y no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas, chata? Espera que tengo por aquí la chuleta. Maruleja. Maruleja creo que también nos puede salir aquí, o sea, que está súper guay, eh. En lo de las sillas de ruedas nos puede salir Maruleja directamente, o sea, que lo que pasa que, en principio, estos yokais que salen no los podemos atrapar, ¿vale? Nos dan cosas, simplemente. Creo que la única es Esquelleja. Lo que pasa que no... Tampoco quiero asegurarlo, poner la mano en el fuego, porque no estoy completamente segura de ello, ¿vale? Pero en principio... en principio no. Bueno, vamos a ver. Ya de paso hacemos la fusión, chachi, ¿o qué? A ver si está. Vamos al templo de Shoten y ya lo vemos toda la parte de Cotilleja, Maruleja y Esquelleja. Vamos allá. Vamos al templo. A ver si hay suerte. Esta, la fusión de Maruleja es con dos yokai. Creo que era... La vi... No. Tengo por aquí... Algazara, creo. Creo, creo. A ver. Vamos a fusionar. Vamos a ver si nos dejan fusionar algo. A ver... Míralo, este. Algazara. Algazara. Vale. Vamos a ver. Algazara es el número 35. Vamos a ver dónde está Algazara. Algazara es súper fácil de encontrar realmente, ¿eh? O sea, ese sí que no os va a suponer ningún problema, pero así os lo enseño y ya no hay dudas al respecto. ¿Vale? Colina, rosquilla, árboles, día. ¿Vale? Tiene rango D. O sea que ya veis, está en cumbres floreadas. Es muy, muy fácil de encontrar, ¿eh? Y está en más sitios. Pero bueno, vamos a ver qué es la que me falta, Maruleja, que no la tengo. Y hacemos ya todas las fusiones y todo. ¡Ah! ¡Qué ilusión! Así nos vamos ventilando a los yokai que da gusto. Bueno, vamos allá. ¿Vale? Algazara y Cotilleja. Ya os digo, Cotilleja la conseguís por historia. O sea, tampoco tiene mayor complicación. Y Algazara ya habéis visto. ¡Maluleja! ¡Maluleja! ¡No! ¡No le doy un apodo! ¡Oh! ¡Qué gusto! Vamos a ir a buscar a Algazara, ¿vale? Para que no haya dudas, voy a hacer un pequeño corte, simplemente para que no digáis. ¿No me has enseñado dónde está Algazara? Pues no. Hago un pequeño corte, encontramos a este yokai. Y ya queda todo lo de Cotilleja, que ya os he dicho que la tenéis por historia. Luego está un montón de veces, la vais a encontrar por todos los lados. Maruleja por Fusión y Esquilleja, ¿vale? Entonces nos vemos en un segundo. Bueno, ya estamos, ya estamos. Mirad quién está aquí. Este es Algazara, ¿vale? Sale durante el día, como hemos visto, en las cumbres y súper fácil de encontrar, ¿vale? Lo que le gustan son las hamburguesas, ¿vale? Aquí lo tenemos. Entonces, pues bueno, pues tenemos ya Algazara, que simplemente la necesitamos para la fusión. Os lo quería enseñar para que no dijierais, ¡Ay, es que no me has dicho dónde está ni qué le gusta! Pues ala, ya está. Hamburguesa ñam. Y ala, a darle caña. ¡Muajaja! Aquí no, no me he estado, porque bueno, ya lo hemos enseñado. Yo creo que ya queda completísimo ya el tema. Así que estoy bastante, bastante, bastante contenta. Como os he dicho, Cotilleja se une por historia. Está en muchísimos puntos. No vais a tener problemas para tener mogollones de Cotilleja. De hecho, está en la Mansión Encantada. Mira, mira quién se ha unido. Claro, colega, vente, si estoy súper feliz. Vale, vais a ver cómo Cotilleja se encuentra súper fácil también en cumbres. Es que está muy, muy sencilla de encontrar. Me acaba de hacer strip pass esto, voy a ver si está pandanoco. No, qué asco de existencia humana. Bueno. Go, 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 go. No sé, he tomado el camino más largo. Vale, vamos allá. Creo que para llegar a Cotilleja había que romper un sello de rango C, si no recuerdo mal. Pero bueno. Vale, ahí tenemos la mansión abandonada, encantada. Ya no me acuerdo cómo se llama. Y se encuentran muchísimas Cotillejas por aquí. Normalmente están por esta zona de aquí, es donde se encuentran. Así que tampoco no vais a tener problemas de encontrarlas. Bueno, y aquí pues viene nuestro amigo. Mirad, Cotilleja. Perfecto, ya está, me vale. Me vale, Comajiro, eres un crack. Vale, entonces ya habéis visto Cotilleja. Muy fácil, se une por historia. La vais a encontrar en la mansión abandonada o como se llame. Muy fácil, ahora vemos. No me acuerdo. Y la podéis ver, eh, como protagonista. No tiene que estar ahí en plan acompañando a Comajiro. Se llama Vieja Mansión. Ni Mansión Encantada ni Nina. Bueno, entonces ya hemos encontrado a Cotilleja. Hemos visto dónde se encuentra Algazara. También que es por fusión Maruleja. Que es muy sencillo. No sé realmente si Maruleja se puede encontrar en algún lado. Pero vamos, habéis visto que es lo más fácil del mundo mundial fusionarla. Bueno, aquí tenemos. Cotilleja. Cuando te espirita, te sientes forzado a contar todos tus secretos. Es el poder del cotilleo. Habilidad, tratamiento. Los yokai adyacentes recuperan vitalidad. Muy útil al principio de la historia. Es muy útil. Bofetón, 10. Sanación, 20. Tortazo con amor, 60. Abofete al enemigo, pero con cariño. Puede anular los animax. En confesión hace que un rival revele su punto débil, lo que reduce su defensa. ¿Vale? Solar, mira. Más sitios. Cumbre floreada. Solar escondido. En la basura. Pobrecita. En la vieja mansión está más fácil. ¿Vale? ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! Así que está muy fácil. Luego está Maruleja. ¿Vale? Usa sus enormes altavoces para desvelar los secretos más turbios de la gente. Espero que no sean los tuyos. Tratamiento. Otra vez. Lo mismo. Paliza, 40. Recuperación, 50. Más útil si cabe. A todo volumen. 75. Fetea a todo volumen. Puede anular el animax. Máximo de rival. Vamos. Es una versión súper mejorada de Cotilleja. Confesión hace que un rival revele su punto débil. Bla, bla. Mira. En principio no sale a ningún lugar. Así que en principio sería tan solo por fusión. Yo no la he visto en el Infierno Infinito. Tampoco la he visto en el Yo-Kai World. Pero bueno. Puede que esté. Y aquí tenemos. ¡Maruleja! 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 Toma. Mírala, mírala que feliz. Está haciendo deporte la tía. Es que es vieja pero se mantiene en forma. Y bueno. Aquí la agonía personificada que es Esquilleja. ¿Vale? Solo una Cotilleja que ha descubierto su amor por el Heavy Metal. Se maquilla emulando a una calavera y se vuelve Esquilleja. ¡Vaya tela! Tratamiento. Los Yo-Kai adyacentes recuperan vitalidad. Ya habéis visto que esta es la inusual. Bofetón 10, sanación 20, torta esquelética. Un tortazo que puede anular el Animáximum del enemigo. Como veis es muy muy similar a Cotilleja. Pintura ritual. Disminuye la defensa de un rival con una maldición esquelética y oscura. ¿Vale? Es muy muy similar. ¿Vale? Simplemente es un pelín un pelín más poderosa. Pero nada, lo que es el Animáximum. ¿Eh? Porque vamos, más de lo mismo. Pero bueno, obviamente, ¿dónde está? Pues ya habéis visto que está en el hospital nocturno. Que la vais a encontrar en esos cuatro puntos. Os va a costar. Bueno, a lo mejor no. A lo mejor a la primera la encontráis. Esquilleja. Y yo estoy súper contenta ya de haber hecho este vídeo y haberme librado de las Llejas. De las Llejas fuera. Así que nada, no sé. No sé si haré otro vídeo más o si mañana más o lo que sea. Porque ya me he saturado mucho. Así que vamos a dejar que Esquilleja duerma. ¡Despierta! Bye, bye. Es falta no...